Lucho, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rufo? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por el espacio y la oportunidad. ¿Hay alguna solución a las demandas? Porque esto ya tiene ya buenos años. Incluso yo me acuerdo que cuando PPK, estamos hablando del 2016, cuando PPK asume la presidencia de la República, lo peor que les había pasado a los trabajadores de OVACUS es que PPK y después el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Trabajo, el señor Zabala, y el ministro de Trabajo, el señor Grados Carraro, estaban vinculados a OVACUS, estaban vinculados, digamos así, a la patronal, a la gente que había pisoteado los derechos de los trabajadores y ellos estaban en el poder político en ese momento y por eso digo, pasaban situaciones realmente difíciles. Pero eso fue el 2016, ahora estamos en el 2020. ¿Cómo está la situación de los trabajadores, Lucho? Mira, Rodolfo, el día de hoy, OVACUS es la subsidiaria de AVEIMB, de capitales belga brasileña. Es la primera potencia cervecera en el mundo, tiene presencia en los cinco continentes y esta empresa viene con malas prácticas y políticas antisindicales. Tal es el caso... Ya tiene antecedentes. Ya tiene antecedentes a nivel mundial y hemos visto la referencia que hay en todo el continente, son la misma plantilla, las mismas malas prácticas en todos los países europeos. ¿Qué tipo de prácticas, digamos, las más escandalosas? Las más escandalosas que hay el día de hoy es la persecución con los dirigentes sindicales y la criminalización de las organizaciones sindicales. AVEIMB, los sindicatos. No le gustan los sindicatos. No le gustan los sindicatos porque los sindicatos son los que tenemos la voz de los trabajadores, donde defendemos derecho, donde defendemos la salud y la vida de los trabajadores. Ahora, esta empresa, lo que viene persiguiendo a los dirigentes sindicales, tal es el caso de José Galloso, secretario general del sindicato de ventas, que fue despedido de manera arbitraria e ilegal. Hasta ahora sigue despedido. Hasta ahora sigue despedido. No ha sido respuesta todavía. La semana pasada el secretario general del sindicato de San Juan de Cerveza de Bacos ha sido sancionado también por cinco días, justamente por decir la verdad, las cosas que vienen ocurriendo dentro de la empresa. ¿No hay otro argumento? ¿Que llegaron tarde, de repente, en estado de Chile? No, no hay ningún argumento de parte laboral, ¿no? Y recientemente mi persona, nuevamente, he sido notificado con tres cartas notariales. En la primera carta notarial, señala que mi persona ha dañado el honor, la reputación de Bacos a través de los medios de comunicación y redes sociales, ¿no? Donde mi persona denuncia los hechos que vienen ocurriendo con esta pandemia en el interior de la empresa. Me enviaron una primera carta notarial en mi casa diciéndome que me retracte. En 24 horas no lo hice, me mandaron una segunda carta. Luego que me vuelvo a retractar, tampoco lo hice. Y una tercera carta, que me retracte, tampoco lo he hecho. Porque los dirigentes sindicales, nosotros somos las voces, los trabajadores, donde nosotros velamos por sus derechos, defendemos sus derechos. Y hoy en día defendemos la salud y vida de los trabajadores. Correcto. Ahora, cuando le piden que se retracte, que se retracte en qué? Pidiendo disculpas por los medios de comunicación de que las versiones que nosotros hemos vertido son falsas, ¿no? ¿Qué versiones, por ejemplo? Por ejemplo, la cantidad de infectados y fallecidos por COVID-19 dentro de la empresa, que no cuentan con un buen protocolo de bioseguridad y buen plan de prevención de seguridad por COVID-19. Todo eso que usted dice está probado. Todo está probado, documentado. Y esto es la misma Zona Fil que ha verificado en la empresa cuando nosotros hemos hecho la denuncia. Ha ido a la empresa con el ejército, con el fiscal, con el alcalde de Atevitarte. Y han verificado todos estos hechos que nosotros estamos denunciando. Es decir, que nosotros hablamos con objetividad y veracidad de todos estos hechos. O sea, quieren que usted se retracte y diga mentiras. Y que diga mentiras. Efectivamente. Y por haber denunciado todos estos hechos, pues, me han enviado estas tres cartas notariales. Cosa de que jamás me voy a retractar. ¿Por qué? Porque es la verdad lo que está sucediendo. Nosotros siempre hablamos con veracidad y objetividad de los hechos que vienen ocurriendo. Ya tenemos cuatro trabajadores que han sido fallecidos por COVID-19. Tenemos cientos de infectados. ¿Por qué? Porque no hay una buena medida de prevención, de vigilancia por COVID-19. ¿No hay protocolos? ¿Los protocolos son muy flojos? Los protocolos son muy flojos, muy débiles. Si cuando iniciaron la pandemia pues comprar una mascarilla de 50 céntimos, cuando pueden poner una buena mascarilla, no se hace la desinfección. Es una transnacional que tiene la suficiente capacidad económica y toda la estructura para poder dar una buena protección a ese trabajador. Y la manera más negligente que efectuó la empresa es que en plena pandemia estaba obligando a trabajadores que vayan a trabajar cuando ya el Ministerio de Producción señalaba de que solamente podían producir las empresas que brindan productos de primera necesidad. ¿No? Y ahí fueron los primeros infectados hasta el día de hoy. Continúa con estos malos procedimientos de parte de Baco. Por un lado, tenemos la denuncia y la persecución contra los dirigentes, la autorización y la criminalización de los sindicatos. Recuerdan que fui denunciado por actos y colaboración al terrorismo. Sí, me acuerdo. Eso sí es una calumnia de Baco contra mi persona. No es calumnia lo que nos estamos diciendo nosotros, la verdad. Eso fue una calumnia que ya fue archivada en la tercera y cuarta fiscalía. No había ningún sustento. No había ningún sustento real y Baco sacó comunicado que había un error y de que la denuncia le había efectuado a un abogado externo que no tenía la autorización ni consentimiento de parto de Baco. Que eso nadie lo cree. Entonces, por un lado, viene la hostilización, la criminalización de las organizaciones sindicales y con las sanciones de los dirigentes y ha sido despedido el secretario general del sindicato del sector de venta. Ha sido sancionado el dirigente y secretario general del sindicato de San Juan. Ahora último, también ha sido sancionado el secretario de organización Enán Pérez y mi persona que ya tres veces ha sido sancionado y denunciado por el terrorismo y ahora último, la empresa, porque la hemos denunciado ante la autoridad de trabajo un extra proceso y la es una fin donde señala que el proceso sobre mi sanción ya está en curso. O sea, ante la autoridad de trabajo abiertamente la empresa de la hecha la sanción que se le va a aplicar al señor Saman ya está en curso. Una querella y una denuncia penal y un despido. Bueno, de repente no le aplican. Está ya, digamos, en el marco de un guión ya está preparado. Ya está preparado, pero como yo soy trabajador vulnerable y no estoy trabajando en este momento, de repente no le aplican por ahí. Pero eso la empresa ya lo tiene preparado para hacer. Es por eso que estamos denunciando estos hechos que vienen ocurriendo. de parte de BACUS, AVEIMB, la persecución con los dirigentes sindicales, la hostilización y la criminalización de las organizaciones sindicales dentro de la empresa BACUS, AVEIMB. Disculpe mi ignorancia, ¿quién es el ministro de trabajo actualmente? Jaime Palacios. ¿Y qué tal el ministro Palacios? Justamente a través de este espacio que nos brinda Rodolfo, queremos hacer un llamado a la autoridad de trabajo, al ministro de trabajo, pues al ministerio de trabajo, ellos conocen y saben quiénes son las empresas, la relación de las empresas que más vulneran los derechos trabajadores. Y una de ellas y que la está liderando es la empresa BACUS y Yonsto. Ya en muchos procedimientos desde la Zonafila y la denuncia que hemos realizado, pues la han aplicado sanciones, monetaciones y multas, y grandes multas a la empresa BACUS. Entonces ya conoces de esta política. Es por eso que hacemos un llamado al ministro de trabajo para que tome cartas en el asunto. ¿Dónde está la protección de parte del Estado hacia los trabajadores, hacia los dirigentes sindicales? Que esta empresa viene atropellando, cometiendo abusos en contra de sus trabajadores. El ministro, entiendo, tiene algunos meses en el cargo. La pregunta era si ustedes han logrado algún contacto con él precisamente ya le hemos enviado ya hace dos semanas una carta solicitando a través de la central CGTP una reunión virtual con el ministro de trabajo para poder... ¿Ha habido respuesta? Aún todavía no tenemos la respuesta de parte del ministro y esperamos que responda esta carta y esperamos reunirlo lo más pronto posible. ¿Qué perfil tienen ustedes del ministro actual, el señor Palacios? Esperamos nosotros que, como hemos visto, los planteamientos y las políticas de la CONFIE a favor de ellos y en contra siempre la clase trabajadora pues no vemos un perfil de la cual nosotros no operemos privilegios simplemente dentro del marco de la normativa que se respete porque estas empresas como ABNB no respetan los derechos humanos, no respetan la libertad sindical, no respetan nuestra propia constitución política del Estado peruano porque son derechos fundamentales, no respetan los convenios colectivos que se firman por acuerdos de las partes que superan las normativas tampoco lo respetan y hoy en día no respetan la salud y la vida de los trabajadores que trabajadores vienen saliendo infectados y ¿qué es lo que pedimos a la empresa? Que la empresa asuma el costo de los trabajadores que han salido infectados porque el trabajador me dice compañero yo estaba sano yo he ido a trabajar y me he infectado dentro de la empresa llegué a mi casa y infecté a mi mamá mi papá mis hijos toda mi familia infectada en uso y sin oxígeno y ¿quién cubre ese daño ese costo? La empresa no lo quiere cubrir no lo quiere asumir eso es lo que estamos pidiendo nosotros pero sin embargo la empresa no quiere asumir cuando lo primero que debiera hacer la empresa es aislar a los trabajadores en esa situación tomar perfectamente para evitar el contagio de la familia pero también de los otros trabajadores exacto y hacerles una prueba a él no rápida o molecular y a toda su familia ¿no hay pruebas tampoco? si le está haciendo las pruebas que son las rápidas que estamos pidiendo las moleculares y al menos que esta prueba rápida las pruebas rápidas es de que se infectaron en algún momento pero la prueba molecular es para saber si en ese momento efectivamente eso es lo que estamos pidiendo no quiere asumir ¿por qué no hace esa prueba? porque van a salir cientos de infectados y no le conviene porque le conviene más seguir produciendo que evacuar y ponerle en cuarentena a sus trabajadores eso es lo que realmente está sucediendo si hay un infectado en esta área lo mínimo que tiene que hacer la empresa es desinfectar toda la zona y evacuar a todos y a todos pasar la prueba pero no lo hace porque no quiere parar esa área no quiere parar su proceso productivo porque la empresa lo más importante es la rentabilidad la salud y las vidas trabajadoras hoy en día esa es la parte de la empresa Bacos a B&B la persecución la criminalización por otro lado estamos en un proceso de negociación colectiva cosa que Bacos nunca quiso sentarse a negociar pero le hemos obligado a negociar porque ellos quisieron pues que dejemos sin efecto la negociación colectiva dejar sin efecto muchos muchos de nuestros beneficios de convenio pero nosotros hemos visto la rentabilidad de Bacos y es asombroso Bacos está liderando más que algunas mineras en el Perú tiene más de 1500 de soles por ingresos por venta de enero a junio con plena pandemia y 617 millones de utilidad neta superando al Banco Continental superando a licor 10 veces más superando a muchas mineras superando a las AFP imagínense y no quiere dar ni siquiera un aumento trabajador cuando tenemos trabajadores que ganan 32 soles diario cuando queremos que a través de este convenio colectivo la empresa asuma el costo de esta pandemia a los trabajadores que han salido infectados imagínense muy bien el tiempo nos ganó pero yo le pediría a partir de todo lo que nos ha contado una suerte de reflexión dirigiéndose quizá al ministro Palacios en esta coyuntura tan complicada para los obreros de Bacos para todos los trabajadores de Bacos si hacemos un pedido nuevamente a la autoridad de trabajo señor ministro de trabajo vea el caso la situación real que está ocurriendo dentro de la empresa Bacos a B&B donde no respeta los derechos laborales donde no respeta la libertad sindical y los derechos humanos Lucho ha sido muy amable muchas gracias gracias Rodolfo fuerte abrazo a Lucho Saman secretario general del sindicato nacional de obreros de Bacos